Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo avance de Top Chef VIP. Vamos a hablar del capítulo 10, pero antes recordemos un poco lo que pasó en el capítulo 9. Para este capítulo, cada pareja tenía que hacer el desayuno preferido de los jueces. Vimos que las dos parejas ganadoras fue la de Aida y Fernin Dando. La segunda pareja fue la de Chiqui y Héctor. Los cuatro ganadores tuvieron que escoger tres participantes más para formar un equipo. Vimos que el resto de integrantes formaron el otro equipo con el que iban a competir en una boda. Pues estos tenían que hacer el banquete en un hotel. El equipo perdedor se enfrentaría a un reto de eliminación. De acuerdo a los jurados, el equipo ganador fue el equipo verde, el de Héctor y Chiqui. Mientras que el equipo vinotinto, el de Gregorio y Marleni tendrán que irse a eliminación.